Bien, ahora Mariela, vamos con vos. Te presentás, como en la bio, contá un poco de vos, el título de lo que presentás, y nada, Mariela, ahí nos va a contar a qué nos invita hoy. Bueno, yo soy Mariela Rodríguez, estoy estudiando gestión de administración y gestión pública y sanitaria, mi proyecto se llama Ana, sabores y aromas de té, es un proyecto que inspiró a mi abuela en esos sabores que te van llevando a recordar ciertas cosas, y bueno, fui investigando un poquito de que no es solamente el té que te dan cuando te duele la panza, sino que también tiene todo un tratamiento y hay unas combinaciones mágicas que te van tentando cada vez averiguar más. Y bueno, durante la pandemia me puse a investigar sobre eso, y bueno, empecé a hacerle probar a algunas amigas, a ver, porque todo el mundo tiene el tema del té, si bien es la segunda bebida después del agua en el mundo, es poco conocido todavía acá en la Argentina, y digamos que todos creen que es el té de té y nada más. Pero bueno, empecé a comentarle a mis amigas, y bueno, su gesto de que, bueno, me gusta, quiero conocer, ¿por qué no me traes? Y bueno, y bueno, nació este proyecto de empezar a vender y hacer servicios de té con, bueno, hebras de té especiales, digamos. Y bueno, ustedes saben que el té es una bebida milionaria que viene de Oriente, y que tiene, además de poder hacerse combinaciones muy lindas, tiene también ciertos beneficios para la salud, y bueno, el principal es el poder antioxidante, y entre las cosas que tiene es que también despierta ciertos, estimula de cierta forma, no solo a veces a, digamos, a relajarse, sino también a motivarse. Yo digo que son bebidas ocasionales, porque si bien siempre todos piensan que el té es la bebida para tomar a las 5 de la tarde con la merienda, siempre se pueden crear ocasiones como para disfrutar una tacita de té. En compañía o solo, siempre digo que es como un ratito íntimo que uno puede dedicar a otro o a uno mismo. Y bueno, mi propuesta era contarles un poco que no todas las infusiones son lo mismo, porque tenemos lo que es el té, que tiene un tratamiento especial, y tenemos las tizanas que tienen, a diferencia del té, se preparan de forma distinta. Ustedes acá van a ver que hay distintas tacitas, estos vasitos son vasitos turcos para el té, que lo deben haber visto en las novelas, que a veces cuando andan con la cadenita en la mano y piden un té en las reuniones y les sirven unos vasitos así como estos, son unos vasitos turcos, después están las tacitas chinas, y hay infinidades de tacitas de té según el lugar del mundo, hay otras que son más vintage, más románticas, según el estilo de quién las vaya a usar, y después están las teteritas, que ustedes creo que las deben haber visto, que a veces son como decorativas, pero bueno, tienen esa función de poder preparar los tés, o las tizanas, según lo que sea. Y bueno, la principal diferencia que hay entre una tizana y el té, es que una está hecha a base de las hebras de té propiamente dichas, que vienen de un árbol que se llama camellas cinéctis, y las tizanas generalmente están hechas con, digamos, lo que se saca de las plantas, las hierbas y plantas autóctonas, esas mismas hebritas, pero son, digamos, que se sacan de distinto tratamiento. Ustedes van a sentir que hay té rojo, té negro, té blanco, té azules, esas distintas hebras lo que tienen es distinto tratamiento de secado, la hebra del té, cuando se saca la hojita, a veces se tuesta y tiene distintos tipos de tratamiento, y eso dando que es el té rojo, el té verde, el té negro, el té blanco. Y después se pueden hacer como combinaciones mágicas. Por ejemplo, yo acá les, hay una que tienen por ejemplo esta, no sé si pueden ver ahí, si se ve, que tiene como cositas blancas, eso que ven es, esto es té rojo con coco y leche condensada, que le da una textura como más, más espesa, y tiene un aroma muy rico. Acá en mi casa hay un aroma té chido, no les puedo explicar acá. Este, que es un té verde, que es el té verde japonés, si ven las hebritas, tiene combinaciones con cascaritas de naranja y jengibre, que son tés como más estimulantes. Este es el té japonés, propiamente dicho, que es el más tomado en todo Japón, digamos. Y este otro, que lo que les quiero mostrar, es una tizana, que es a base de plantas y hierbas de los lugares, y tiene combinaciones, este es un té tropical, porque tiene mango, tiene naranja, tiene anana, trocitos de anana, y le van dando distintos sabores y aromas, ¿no es cierto? Bueno, la forma de prepararlos, el té siempre se prepara con el agua a menos de 100 grados, entre 80 y 95, dependiendo del té, y se deja infusionar en el agua de 2 a 3 minutos, ¿sí? En cambio, las tizanas, que son las que se prepararían con estas que recién les mostraba, se usa con agua hirviendo, y por lo general se deja reposar unos 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, para poder beberlo. ¿Qué hace la diferencia? Que si en el té usamos agua muy hirviendo, pierde las propiedades de las hebras, y el sabor también, y los aromas se van a disfrutar de la misma forma, pierde, digamos, la sustancia de las hierbas. Y el otro tema es que se recomienda tomarlos en tacitas de vidrio o tacitas de cerámica, porque conservan mejor los sabores y la temperatura del té es ideal para beberlo, digamos, así, de forma tranquila, y no ese té que uno lo toma y por ahí se quema, o no lo puede disfrutar. Bueno, mi propuesta es enseñarles a hacer un té, yo les había pedido que trajeran unas tacitas y un té, si en este momento, después de toda la charla que hemos tenido, yo les recomendaría tomar un té con chocolate y menta, que sería así como un poquito más power para disfrutar de esto, y después seguimos con la parte dulce, que también es complementaria. Así que, bueno, la idea es, yo acá les traje para mostrarles dos tipos de infusores, estos infusores, sí, son, este es a rosca, se carga, lo ideal por taza de té es dos gramos de té, dos gramos de hebras, se ponen acá en el recipiente, se sella, y una vez que tienen la temperatura del agua, si no la saben calcular, dejan hervir el agua y esperan unos dos, tres minutitos, que baja la temperatura más o menos a 90 grados, 80, 85 grados, y ahí recién ponen en una teterita de cerámica el infusor, que puede ser este, o como este, que es como un coladorcito, que agregan las hebras y lo dejan reposar unos dos a tres minutos, también dependiendo del tipo de té, que por lo general eso lo explicamos en el dorso de los envases que entregamos los tés, va de acuerdo, digamos, a cada composición que tenga según la variedad que pidan, y luego se sirve, bueno, dependiendo de la tacita que a ustedes más les guste, así que, bueno, si quieren hacemos el té, yo acá voy a poner este de las que les contaba recién, que tiene cacao, leche condensada y té rojo, más o menos, para que ustedes le calculen, dos gramos son dos cucharitas de la taza de té, y, previo a eso, vamos a echar el agua que yo ya le tenía a hervir, entonces tiene que haber, bueno, y lo dejamos ahí reposar, para empezar a sentir los aromas que empiezan a sentirse de cuando el té va infusionando, y, bueno, después hay que prepararse para disfrutarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado la propuesta, y, bueno, nada, para mí es un placer esto. Qué linda, Mariela, qué buena propuesta. Se me ocurre preguntarte, ¿vos vas armando las combinaciones? Todavía no, porque es algo que le tengo mucho respeto. Sí, te voy a ser honesta, pretendo empezar a estudiar sommelier de té, así como hay sommelier de vinos, el tema del té tiene toda una estructura más similar a la del vino, y yo creo que hay que tenerle mucho respeto a esto de las combinaciones y los gustos, pero sí se los he sugerido a algunas chicas que están en el tema, y por ahí, viste, uno va practicando, obviamente que uno en su casa, viste, practica algunas cosas, tiras ideas y pruebas, algunas veces sí, otras veces prefiero, digamos, cuando son hebras de sabor muy fuerte, les tengo más respeto. Pero sí hago pruebas en mi casa, y bueno, vamos a, yo sigo investigando, así que bueno. Pero sí. ¿Y haces eventos, Mariela, vas a eventos, o sea, dentro de lo que haces, dentro de lo que haces, ¿haces eventos? Mira, yo cuando empezamos con esto de las hebras de té, después me empezaron a pedir para hacer servicio de té a domicilio, con esto que no se podía salir, entonces había gente que me pedía para llevar todo preparado, digamos, todo lo que es la vajilla y las hebras de té, para hacer cauniones en casas, y bueno, eso sí, sí lo hemos hecho. O sea que si te preguntan, ¿tenés vajilla también, además del servicio de té, como para armar todo? Sí, se arma. Sí, sí, sí. Chicas, ¿quién quiere preguntarle algo? Saborear el té, contar de qué están tomando, yo estoy tomando de arándanos, y chai. Sí. ¿Vos tenemos chai? ¿Qué, Paula? También estoy tomando chai. Ay. No sé lo que es, pero está riquísimo. Me encanta. El chai es té negro, es té negro con un tratamiento especial, y vos sabés que es uno de los tés que más se consume. Ajá. A ver, que con arándanos tiene una combinación espectacular. ¿Sugerís endulzarlo el té, o solamente así con los sabores que tiene y que brinda? El tema de usar endulzantes, a veces la gente le echa limón o leche, es muy de acuerdo al gusto de la persona. Yo en lo personal prefiero tomarlo natural, o sea, sin ningún aditivo, porque creo que se disfrutan más los sabores de las hebras. Bien. Qué importante. ¿Puedo hacerte una pregunta, Mariela? ¿La temperatura del agua no tiene que hervir? No, en el caso de los té no, tiene que estar entre 80 y 95 grados, dependiendo del tipo de té, ¿sí? En las tizanas, que es la que son, digamos, hechas con hierbas y frutas, porque tenés dos tipos de tizanas, las frutales y las herbales, esa tiene que hervir, coloca las hierbas y la deja reposar durante 15 minutos, entre 10 y 15 minutos. Y ahí recién, digamos, se pueden disfrutar mejor la bebida. También las podés tomar frías a las tizanas. Por ejemplo, ese que yo les mostraba recién, este que tiene frutas tropicales, en verano frío, con hielo, y si le querés agregar unas, a ese sí, si le podés agregar unas rodajitas de limón, es espectacular. Me pregunto. Estaba Nati primero, después Coti. Ah, está bien, está bien. Te quería preguntar, Mari, si así como había un vino para distintos tipos de comida, viste, que no sé, si es carne roja, un vino tinto, malbé, si con respecto al té pasa lo mismo, a la hora de hacer un té, que hay dulce y hay salado, ¿qué tipo de té se recomienda, por ejemplo, para dulce o para salado? Mira, si es muy dulce, yo sugiero algo siempre que, digamos, que te equilibre los sabores, viste, algo más, que tenga un poco de cítrico, y sea más suave, porque si no, como que se potencian los sabores, y a veces al paladar no, no es rico. Perfecto, gracias. ¿Si es salado? ¿Cómo? ¿Si es salado? ¿Y salado? Mira, vos sabés que a mí me ha pasado, que a veces hay té que, por ejemplo, es como el chai, o por ejemplo, los té que tienen frutos rojos, con alguien a combinar con los cítricos, también. Tengo hambre ahora. Sí, sí. Llegamos a la hora de la merienda. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo mucho los saquitos de té. ¿El sabor es diferente, la concentración del sabor, a estos tés que vos me mostras acá? Porque yo, por ejemplo, nunca los he probado en algunas casas de té, y siento que hay una diferencia, pero no estoy segura. Sí, es diferente, primero porque los saquitos, los envases de saquitos, viste que hay, por ejemplo, hay una marca que tiene los, que los sellan con, como con un tipo de engrudo, y a veces pueden tener polvo, entonces te altera el sabor de las hierbas, y los aromas. es como que, en cambio, las hebras sueltas vienen más concentradas, y por lo general vienen en envases que son más herméticos para conservar. Las hebras es recomendable tenerlas en latitas y en lugares oscuros. perfecto, 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 eso que harías. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias.